Por mi venas corre el apellido Fernández o hijo del animal Por la cueca todos mis amigos crecian de play ahí en Michoacán Cuando niño sobre un accidente donde fallecerá también mi mamá Mi hermanito Manuel Dílame, desgraciadamente no se pudo salvar Son los golpes que te dan la vida, nunca imaginamos lo que va a pasar Madrecita como me haces falta, ya no sé por qué te quiso llevar De lo malo que yo me he dado, a mi cosa buena me ha sabido dar Y de las cosas buenas que yo he sabido, he sido el hijo del animal Ya falta papá, papá, mi cumpleaños, creo que chocaré, dejará cantar También que el tarot de tatuación, que cantará el chapuán De las mujeres que más me gustan, a las de Jalisco y Michoacán Pero las que me traen muy de locos, son esas plemitas de Culiacán Me gusta mucho ver pelear, pues en los paliques me gusta apostar Yo no sé si será mucha suerte, pero casi siempre me toca ganar De las mujeres que más me gustan, a las de Jalisco y Michoacán Pero las que me traen muy de locos, son esas plemitas de Culiacán Para mi padre soy el cachorro y para mis amigos yo soy Marcial Culiacán es mi segunda casa, aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los andras, de los Zambala y los demás A todos ellos mi padre apoya y también todos ellos están con mi papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!